Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Johnny, Andri, Lady, ¿me escuchan? Muy buenas tardes, profe. Quiero saber si me están escuchando porque no estoy en casa. Sí, profe, buenas tardes. Ah, bueno, es que como no me respondían, pensé que no me estaban escuchando. Sí, profe, se lo escucho. Bueno, ¿recibieron del mensaje que yo envié al grupo? ¿Lo leyeron? ¿O no? Envió un mensaje temprano en el cual, pues, al parecer se van a comprar unas pruebas psicológicas. Entonces, no sé si lo vieron. Le echaron una miradita. Bueno, profe, nuestro grupo, pues, sí vimos el mensaje que usted nos envió al grupo, en el cual, pues, sí, es la compra de la universidad, unas pruebas para los proyectos de sus estudiantes. Entonces, hoy nosotros, pues, no entramos en especificaciones para mirar el documento, por lo que estuvimos en la universidad, hablando con el personal técnico para, pues, para la recolección de la información. Entonces, pues, traemos unos datos que nos dieron hoy por parte del coordinador. Qué bueno, porque inclusive, pues, con base en eso que tu nurse me está diciendo, Johnny, pues, realmente ayer se hizo la reunión con los directivos de la universidad de cada programa para que nos entregaran a Orlando y a mí, pues, más que todo a Orlando, pues, todo el listado de la, de los diferentes programas técnicos que hay en la universidad. Y quedar, o sea, ya tienen conocimientos, ya, por ejemplo, si ustedes van... Ya tenemos información. Sí, si ustedes van allá, como debe ser, si ustedes van allá, entonces, ustedes no les van a cerrar la puerta. Ustedes van a tener la oportunidad de, de, de preguntar lo que consideren importante preguntar. Entonces, eso era lo que yo les quería comentar. Primero, de que mandé ese, ese catálogo de, de pruebas en donde, pues, algunas de ellas son las que más se acercan a lo, a lo que, eh, se refieren en algunos grupos. No se va a aplicar a, es decir, no se va a escoger pruebas exactas, o sea, no, no se consiguieron, más bien, pruebas exactas que miden, eh, exactamente, pues, como la situación. Pero sí se acercan muchísimo. Yo me puse la tarea de mirar eso y sí se acercan muchísimo a, a lo que cada grupo requiere en la evaluación de las pruebas psicológicas que necesitamos aplicar. Entonces, eso me parece genial que se haya logrado ese paso para, pues, para, para avanzar. Porque fíjense que llevamos una semana como en stand-by y pues eso no es bueno. Bueno, pues sí, profe. Bueno, te me quería comentar. Bueno, pues hablamos con la directora del programa técnico, es la doctora Claudia Altamar. Ah, ella, ella que está trabajando, ¿en cuál está trabajando? Ella es la directora del técnico en recursos humanos, pues es el tema que vamos a manejar. Entonces, estamos a la proximidad de establecer contacto con ella el día de mañana, pues para empezar a trabajar, nosotros hablamos que íbamos de parte del doctor Orlando y de usted, profe, para la recolección de la información. ¿Y cómo fue? También fue. Discúlpame, Johnny, ¿cuál fue la la actitud de Claudia Altamar? Con ella aún no hemos establecido el contacto, pero lo establecimos con Andri, ¿cómo se llama este muchacho que nos colaboró el coordinador? Ya te digo, Johnny, que yo le anoté el nombre. Profe, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, mientras mi compañero esto... Gabriel Zúñiga, profe. Ah, Gabriel Zúñiga. Y entonces nos dio toda la información que necesitábamos acerca de la cantidad de estudiantes en las jornadas que maneja, los horarios que van a ir presencial y pues nosotros ya con esta información tomamos la decisión de trabajar en un grupo específico. No es mucha cantidad de alumnos, entonces... Dígame, ¿cuántos es el número de estudiantes? 17 estudiantes que terminaron de cursar primer periodo y van a iniciar segundo jornada nocturna. En esta misma jornada... Sí, diurna, qué pena. Y estos mismos... En esta misma jornada jornada, tres estudiantes de tercer periodo, entonces digamos que la investigación a estos tres estudiantes no es tan significativa. Y en la jornada nocturna, 20 estudiantes primer periodo. Y los otros periodos, es decir, los que van más avanzados, ¿cuántos es el número? Solo nos dieron de esta y son tres periodos que tiene este técnico. Por eso, por eso, porque es que cada periodo, digámoslo, miremoslo como un semestre. Entonces, en el primer periodo creo que hay un número de estudiantes, en el segundo periodo hay otro número de estudiantes y en el tercero pues habrá otro número. Entonces, eso es lo que uno tiene que entender porque es que una población de 17 es muy corta, es muy poquita. pero es la que más tiene, aunque pues en la noche. Pero es que Sumersa dice, discúlpame, Jory, es que Sumersa dice que en la noche hay 20. 20, sí, esa es la que vamos a tomar. ¿Sí? La de 20, la nocturna. 20 estudiantes de la nocturna. que están en primer periodo que ahorita van a iniciar segundo, entonces ellos serían los de segundo. Los de segundo. Sí. Y tercero, y tercero, tres personas, al igual que en la diurna, tres personas. Sí, solo tres, Johnny. Sí. Solo tres estudiantes en tercer, en tercer periodo. Sí, profe, muy poquito. muy, pero muy poquito. Sí, yo tuve la oportunidad de dictar en algún momento en ese técnico auxiliar en recursos humanos y los grupos eran grandes y los grupos eran del diurno eran como 17 y de la noche eran como 25 más o menos. Pues el diurno, el diurno sigue 17 y en la noche pues están 20 estudiantes. Los 20 que entraron a tercero. No, 20 que están en primero, Snaker. Ah, en primero, en primero. Los que entraron a segundo y son los tres que están en tercero. Sí. Entonces, digamos que nuestra investigación se va a basar en segundo periodo porque pues no podemos evaluar a los alumnos de primer periodo porque pues no tienen tanto conocimiento hasta el momento. Ya, ok, ok. Entonces, ustedes van a escoger a, al segundo periodo. Sí. Segundo periodo de auxiliar en recursos humanos nocturno. Sí, nocturno. ¿Me estás diciendo, Johnny? Sí, Snader, sí, nocturno al final decidimos, ¿cierto? Pues es que... pero es primer periodo el nocturno. ¿De qué hay 20 estudiantes? Donde hay 20 es el primer periodo nocturno. Donde hay 17 es los que terminaron primero y acaban de entrar a segundo. Ok, y los de, y los 20, los 20 son de primer periodo. Sí, señor, sí, Johnny se confundió en el tema del segundo periodo. Pero ellos entran, ellos entran, ellos entran, ellos entran de 20 a segundo periodo. A segundo, claro. Sí, sí, ellos ingresan al segundo. Ah, bueno, entonces son los de, digamos, como el módulo conmigo en sala la otra semana, pensaría que entonces son de segundo periodo. Sí, exacto. Son los 20 que inician segundo periodo. Ya, ok, ok. bueno, necesito que miren, que revisen el catálogo que yo les envié, que hay algunas pruebas que nos ayudarían muchísimo a trabajar la parte de la inteligencia emocional. Pero como les digo, no está textualmente como inteligencia emocional, pero sí hay, digámoslo una, una, un buen, un buen porcentaje en donde nos arroja ese tipo de condición emocional. Lean, por favor, ese, ese documento, léanlo, el que yo les envié, léanlo, y traten de escoger la que nos, se nos acomode más, teniendo como base su, su título, su pregunta problema, ¿no? Eh, porque hay pruebas muy buenas, hay pruebas muy buenas, lo cierto es de que, pues, no sé qué tan rápido las podamos adquirir, no sé qué tan rápido nos las vayan a comprar, pero, pero sí sería muy importante de hecho, para poderlas aplicar, ustedes tienen que conocerla, para que la puedan aplicar, calificar e interpretar, ¿no? Sí. Entonces, sería como que nos pusiésemos en la tarea de autoaplicárnosla para, para responderla, contestarla, calificarla, interpretarla. ¿sí? Digamos que, que el trabajo ahorita, eh, es, es más como de logística como tal, a partir del momento que tengamos las pruebas, que esperamos que, 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 que la universidad no se demore más de un mes en este tema, la verdad. Ese catálogo ya se pasó, se pasó hoy precisamente, ya Orlando me dijo que había entregado ese, ese, ese catálogo que yo, con esas pruebas que me parecen muy, muy, muy puntuales, muy oportunas. Entonces, eh, cuando las tengamos, tenemos que encontrarnos en la universidad, aplicarlas, mejor dicho, autoaplicarla, autoaplicárnosla, para poder hacer la calificación, la interpretación. Profe, ¿y ese encuentro cuándo sería esta semana que viene? No, hermano, no, no porque, porque como te digo, no sé cuándo vayan, me toca estar encima de Orlando, eh, preguntándole qué razón le dieron, porque pues ayer él tuvo la reunión, él me dijo ayer mismo que necesitaba el catálogo, yo se lo envié esta mañana, y él me dijo que ya lo había entregado a la persona encargada. Entonces, eh, quién sabe. Estas pruebas, eh, son muy buenas, eh, y, y, y no son muy extensas, eh, para, para, para aplicarlas. Entonces, eh, los invito por favor a que, a que escojan una de, esas para que podamos hacer la investigación bien. Eh, y bueno, como les digo, vamos a hacer como, como, como la expectativa de cuándo nos las entregarían para inmediatamente ponernos cita allá en la universidad y, eh, entrar en un salón y aplicárnosla allá, calificarla e interpretarla. De acuerdo. Vale, sí, señor. Listo, eso sería. Entonces, por favor, eh, miren el catálogo, son como trece pruebas que yo seleccioné, eh, y las que más se, se acomode, porque ahí está la explicación de cada una de las pruebas, la que más se acomode al tema de inteligencia emocional y aprendizaje significativo. Entonces, hágame en ese favor, por favor, señor, eh, y, y estamos hablando. Listo, profe. Tienen algo que mostrarme, algo que comentarme, el grupo de Johnny. No, profe, básicamente, el avance en materia de gestión que habíamos hecho con el señor Gabriel, que muy amablemente nos brindó la información. igual para que los compañeros también traten de buscarlo a él, es una persona muy amable eres muy cordial, Gabriel es una gran persona sí, es cierto y bueno, me alegra mucho que hayan gestionado eso que se hayan acercado a hablar con Claudia ¿para cuándo me dicen que se van a encontrar con ella, Johnny? pues vamos a establecer contacto mañana, nos sugerieron que vía WhatsApp, le escribiéramos pero pues no sé si sea muy adecuado por WhatsApp o correo electrónico ¿qué nos sugiere, profe? pues muy respetuosamente ¿le dieron el WhatsApp a su merced? ¿se lo dieron? sí, profe me parece que con mucha cortesía con mucho respeto se le puede enviar un WhatsApp, haciendo una introducción así como respetuosa para que se genere eso, ¿no? no creo que haya inconveniente además como les digo ayer los todos los directores saben de la existencia de todos estos semilleros y espero que no nos vayan a colocar en zancadillas ni a bloquear nada ¿listo? listo, profe bueno, muchachos muchas gracias se pueden retener muchachos entonces estamos pendientes por favor estamos pendientes con todo lo que vemos que tenemos que avanzar estaré comunicando con ustedes ah bueno una cosita para el grupo de Johnny Tomás y Andri tan pronto ustedes escojan una una prueba de las que hay allí me escriben por WhatsApp no por el grupo sino al personal y me dicen cuál escogieron ¿listo? vale, profe gracias chau muchachos que estén bien chau Andri Tomás y Johnny chau 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 muy bien gracias Julián ¿qué hubo hermano? Sarai ¿dónde anda? hola profe pues me estaba indicando buenas tardes me estaba indicando lo que tenía con el siguiente gracias si ¿que tenías que hablar? que Vanessa tenía problemas de internet ah bueno ok ok bueno si quieren no le comparto pantalla porque tengo problemas voy a compartirlo en el momento ya igual ¿qué me vas a mostrar? se le hicieron los arreglos que había pedido de otra forma se buscó la prueba de aptitudes básicas para la informática la AVI la que usted nos había recomendado la estamos mirando todavía estoy en este momento la estoy mirando también pues nosotros tuvimos una clase de psicometría entonces como mirando el tipo de pruebas y todo que hay pues quisimos enfocarnos en una que nos presentaron se llama es la prueba de Wessler la WISE muy larga hermano que es la inteligencia para adultos Julián esa es muy larga el WISE es muy larga es muy larga sí es un poquito larga pero esta pues considero yo necesito que usted me diga que ya que está manejada pues la comprensión verbal el razonamiento perceptivo la memoria del trabajo y la velocidad de procesamiento entonces quisiera que usted me dijera como más o menos no sé ¿qué quiere que le diga Julián? o sea si se puede usar si no se puede usar no no se puede usar porque es muy extensa para aplicar o sea se aplica de una manera individual y es muy extensa sí esa prueba se demora más o menos como una hora y media para aplicar sí es larga mire Julián yo no si está en el grupo del semillero de WhatsApp del semillero Julián estoy leyendo estaba leyendo estos los documentos que usted envió en este preciso momento no había tenido la oportunidad antes ahí está también pues voy en el psicopedagogía mire hermano Julián ahí está ahí está la una una serie de pruebas que evalúan inteligencia y tienen esos esos aspectos que su no se me acaba de mencionar Julián sí sí señor y los aborda perfectamente entonces lo mismo que le dije al grupo anterior de esas pruebas que hay allí por favor escojan ustedes la que más se se asemeje o bueno no se asemeje sino la que más encuadre para la para el objetivo de 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 su pregunta problema sí para que lo haga por favor ustedes ya saben cuánto personal hay en técnico judicial y criminalístico bueno acerca de la cantidad de personas se había manejado principalmente con una muestra de 12 del segundo periodo pero pues usted nos dijo que era muy pequeña la muestra entonces estamos a la espera de el lunes 15 el lunes creo que es que ya ingresamos a la presencialidad para acercarnos a hablar con el director del técnico ya tenemos sino que no no tengo el cual la mano el nombre de él y él nos va a indicar pues la perfecto los horarios y todo que manejan entonces ya eso está el programa técnico judicial y criminalística no sí señor espérate yo lo busco acá así claro si son son tres periodos son tres periodos entonces bueno les quedan dos tareas pendientes a ustedes Julián y Vanessa la idea es de que revisen el catálogo de pruebas por favor y escojan la que más sea acorde a su problema de investigación y segundo necesito que me determinen porque ya tenemos día libre y el aval de la universidad para ver cuántos están en técnico judicial en el día y en la noche cuál es el grupo más grande porque una muestra de 14 personas perdón una población de 14 personas no nos sirve en ese sentido pues yo había pensado esperando que usted también me autorice en como de por sí cada periodo son son muestras poblacionales muy pequeñas entonces yo estaba pensando en escoger de segundo y de tercer periodo ya que son personas que ya tienen como su conocimiento así sea básico acerca de la carrera y se pueda manejar con esa muestra poblacional de segundo y de tercer periodo entonces es una opción es una opción pero en el proyecto de investigación no podríamos diferenciar porque nosotros lo que hacemos es diferenciar digamos que digamos que el asunto es que tendríamos que comparar cómo es el rendimiento cómo es el sí el aprendizaje cómo es el aprendizaje en los del segundo periodo y en los del tercer periodo entonces sería unificarlo y no diferenciarlo sino que todos hacen parte del lo que yo lo que se planea es la unificación porque si se maneja la diferencialización pues vamos a tener más problemas nosotros tanto al momento de aplicar las pruebas y todo pero ustedes son de técnico judicial de la jornada nocturna ¿sí? nocturna sí señor listo entonces esas dos tareas y la tercera tarea es pues mirar si realmente ustedes encontraron esas esa prueba de la AVI de las aptitudes básicas para informática ¿sí? eh porque aquí aquí la tengo abierta en el computador entonces estoy examinándola estoy mirándola bien y pues está en base a lo que usted dijo en el anterior grupo estaba pensando en decir la Vanessa que la aplicáramos mutuamente o pues ella la aplique o yo la resuelva o así sucesivamente para tener un conocimiento de esta prueba que al momento de la aplicación pues no tener ningún problema pues si la si la puede si se la puede autoaplicar como usted y Vanessa háganlo por favor y y me muestran ustedes me muestran ustedes los reacentados Julián y Vanessa ¿no? entonces eh quedamos a la expectativa de eso eh Julián de 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 la población otra pregunta una pregunta sí una preguntita pequeña digamos la parte de las pruebas que vamos a utilizar la tengo que poner en cuanto al trabajo en qué área en el marco metodológico o marco metodológico en qué lado marco metodológico Julián listo gracias ok porque ahí se van a describir ahí se van a describir qué pruebas se van a aplicar de las que hay aquí en el catálogo hay una que de pronto le ayuda muchísimo a ustedes para esta parte del aprendizaje listo entonces solo vamos a dejar dos pruebas la AVI y la que escojamos del documento que usted nos envió por favor por favor entonces la AVI la prueba que ustedes escojan y la población el número de estudiantes ustedes ya me dijeron que iban a hablar con 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 este personaje director de judicial y criminalística yo no tengo el cuaderno a la mano porque si no le di algo no se pone a la guapa entonces yo anotro acá tenemos la prueba AVI que estamos ahí como ustedes se la van a autoaplicar escoger la prueba del catálogo y hablar con el director para que les diga el N poblacional si yo creo que para la próxima presentación ya le tengo todo eso si digamos que como les decía en estos días la cuestión es más como logística porque tenemos que conocer las pruebas esperando de que las compren pronto en la universidad es una inversión grande que tiene que hacer la universidad pero es una inversión que se les va a quedar a ellos y a la facultad de psicología para futuras actividades en práctica en educativa en clínica en lo que tiene que ver con con la investigación es una inversión necesaria diría yo para la universidad para pues para para la facultad en última la facultad de psicología listo Julián entonces socializa esto con Vanessa por favor y me mandan Julián por favor al whatsapp personal la prueba que más se sirve para ustedes para su propósito de investigación ¿listo? listo ok me puede tirar Julián ya hermano que estés bien muchas gracias chao Diany y Natalí hola buenas tardes profe Nora Bermúdez Natalí Bermúdez si señor profe sino que en mi grupo solo estoy yo hay de mi grupo también solo estoy yo si a Diany y Natalí Bermúdez está ok si profe bien ustedes escogieron al técnico de auxiliar clínico veterinario ¿cierto? nosotras profe el grupo de Liany correcto ¿ya saben el número de estudiantes o no han hablado con el director discúlpame no no señor el día de mañana vamos a ir a hablar con el director bueno entonces queda pendiente que el director les diga cuántos estudiantes ustedes tienen es primer módulo de tercer esto de primer módulo de tercer semestre hay que estar pendientes si realmente hay el número suficiente ¿no? ok hay que estar pendiente de eso porque o si no tocaría cambiar el semestre y ustedes lo van a trabajar con los estudiantes del día o de la noche nocturna profe con nocturna ok con nocturna hay que estar con nocturna un momentito por favor ya ok entonces Liani entonces hablar con el hablar con el director si señor ¿cuál es el objetivo de hablar con el director Liani? básicamente conocer cuántas personas hay en esta jornada en este módulo en la noche sí señor en la noche y en el tercer en el primer módulo en el tercer semestre primer módulo saber con cuántas personas exactamente exactamente podríamos nosotros contar adicional a esto saber cómo están manejando ellos las clases si van de manera presencial si están yendo de manera virtual qué días están yendo de manera presencial por qué totalmente de acuerdo Liani porque de hecho ustedes están de que a partir del otro módulo ya hay más alternancia más seguida hay tres días presenciales entonces lo que dije a otro grupo también a los otros dos grupos necesito que ustedes del catálogo que yo envié miren ustedes un poco esa parte de las pruebas cuál se acopla mejor al objetivo de estudio de ustedes ya profe ya la tenemos cuál cuál escogieron elegimos permíteme ya te digo profe listo nosotras tenemos como técnica de recolección de datos vamos a realizar una entrevista estructurada que cuesta aproximadamente 15 preguntas relacionadas con los modelos de enseñanza implementados durante el proceso tanto virtual como presencial entrevista semiestructurada qué pena profe estructurada una entrevista estructurada qué pena había leído mal van a ser van a ser muy riguroso tener esta entrevista estructurada porque es preguntas abiertas pero que no se extiendan demasiado y que se respondan a lo que ustedes están preguntando exactamente el asunto es de que esas esas entrevistas pues no se puede no se pueden hacer gráficas sino hacer digamos hacer como un análisis de digamos de unas preguntas que ustedes consideran relevantes para saber cuál fue la respuesta pero pero del catálogo que yo envié esta mañana cuál escogieron escogimos el DAT 5 el test de actitudes diferenciales porque elegimos esta prueba porque esta prueba fue diseñada para medir la capacidad de los estudiantes en relación al aprendizaje y pues mide siete actitudes que pues son relacionadas con lo que nosotras queremos conocer o uno de los objetivos que tiene esta investigación entonces tenemos hablar con el director para la población si señor para saber el número bueno ya me dijeron la la prueba tendríamos que aplicarnosla para poderla calificar e interpretar entonces eso se hará tan pronto yo sepa que ya la compraron la universidad y que nos las van a entregar listo y la entrevista ojo con eso por favor listo si profe nosotras la vamos a realizar de igual manera no sé si mediante whatsapp ya nosotras ya la estamos estructurando y no sé si mediante whatsapp podríamos irte mostrando lo que vayamos avanzando o ya sería hasta entre ocho días jueves no envíamela pero por favor cuando me mande el whatsapp envíamelo con el nombre de ustedes porque yo tengo una gran cantidad de números que no están en mis contactos entonces si ustedes me lo envían así sueltos el número telefónico el número de su whatsapp pues no voy a saber de quién entonces por favor mándamelo con una nota de quiénes son y cuál es el objetivo de ese whatsapp listo ah ok listo profe entonces te la estaremos enviando listo gracias profe ok comentanle a sus compañeras que estén pendientes por favor listo si señor profe muchas gracias chao profe natalie hola hola profe buenas tardes igual lo mismo escogiste ahí hay una prueba que mira mira la parte motivacional ya leíste el catálogo al detalle no profe sinceramente hoy no he podido leer el catálogo no te afanes búscalo búscalo revisa las diferentes pruebas y las que más se acomode más se acople a tu pregunta problema escoges esa por favor ok si señor la tarea tuya es escoger la prueba si escoger la prueba de ustedes escoger la prueba del catálogo que envié yo segundo cuando van a hablar con con ah caramba ustedes van a trabajar también auxiliar de recursos humanos pues es que Alejandro Leison Alejandro había hablado con el profe de hacer el cambio de la población pues por lo mismo porque ya el grupo de Tomás tiene esa población y es muy muy corta la muestra eso uno eso uno y lo otro es que digamos que no hemos podido escoger otra población porque como digamos según lo que nos comentó Leison y que Natalia también fue el martes de la universidad que hablaron con el profesor Orlando pero que no hay todavía como como el perro no mujer ya ayer se reunieron ayer se reunieron ah ok y ya estoy yo esperando el número de estudiantes por programa técnico y profesional pero necesito que tú también vayas yo no sé qué opinas tú que trabajes con el programa de seguridad ocupacional sí me gusta bueno sí me gustaría ese programa y el profesor de más o menos cuántos alumnos tiene no mamá no ok listo yo te pido el favor de que de que de que cuando vayas cuando vas a ir a la universidad yo creo que el lunes el lunes ya ok para que entonces eh indagues déjame yo voy a tratar de hablar con Gabriel a ver si él me da el nombre del director de seguridad ocupacional y se pasó el dato ah bueno sí señor espérate yo no toco acá porque si no usted me olvida hablar con Gabriel y se pasó ese dato para mirar quién es el director de seguridad ocupacional eso es un técnico ¿sí? listo entonces escoja la pregunta le perdón la prueba la población sí yo te paso ese dato para que vayas allá y hablen para que miremos de la población ¿sí? la otra cosa sería así como importante eso y ¿qué otra prueba van a aplicar ustedes que otro instrumento reconoce? ah bueno nosotros habíamos visto como aparte una escala de motivación global GMS 28 se llama así que pues que va como calificada del 1 a 7 según la importancia y se podrían sacar pues tabular o también habíamos visto una entre señor ¿qué GMS 28? sí señor GMS 28 una prueba motivacional si la habíamos visto como externa pero ¿en dónde la tienes? ¿cómo así? ¿dónde estás a prueba? ah ok no pues o sea la buscamos fue como ahí en internet como que pruebas se podían utilizar para el tema pero sí pensé que ya la tenías tu vista no 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 señor te sugiero que mires el catálogo a ver cuál se acomoda a la de ustedes por favor ok vale listo creo que hay dos en particular entonces necesito por favor sí señor al whatsapp ¿qué prueba escogiste? ah ok vale ¿vale? listo sí señor entonces ya cuando el lunes vayamos a la universidad pues le comentamos ¿qué nos dicen? ok listo por favor sí me mandas un audio un mensaje y yo también te paso el dato de lo de Gabriel lo del director del programa de salud ¿cuál es tu número de teléfono Natali? es 321 474 474 4142 4142 es el tuyo ¿no Natali? sí ese es el mío profe lo sé ya ahorita te mando el dato nos vemos entonces Natali muchísimas gracias profe hasta luego igualmente gracias chao chao